yo humano estáis nerviosos bueno estoy expectante más que nervioso manu sale a cantar en la segunda creo que vamos a cantar muérdeme pues sí un poquito cómo están los chicos cómo son las sensaciones antes de este primer concierto no sé vamos nunca se han enfrentado esto en su vida sí pero vienen ya muy rodados o sea tienen les veo como con mucha confianza y muchas ganas y yo creo que va a ser un gran espectáculo de verdad estoy de acuerdo es increíble que con los jóvenes que son tienen unas tablas impresionantes los ensayos han sido brutales y estoy seguro va a ser un show espectacular cómo van a ser sus primeros pasos en la industria que ya los están dando con vosotros bueno pues yo tengo un como una especie de guía y de dirección que es que cada uno es su propio jefe y el capitán de su barco entonces yo creo que poquito a poco acaban de salir es el programa acaba de terminar empiezan ahora esta gira pero ahora tienen también unos meses para poder trabajar en sus proyectos cada uno en su estilo y ojalá cada uno pueda hacer lo que quiere y que les vaya muy bien es nuestra intención al menos los 16 todos va a tener como mínimo un single y un videoclip todos todos comienzan sus carreras con nosotros y alguno tiene ya cerrado el disco más allá de mickey que sí que sabemos que están trabajando yo creo que vamos de hecho casi o casi todos o todos están ya trabajando en en su proyecto o sea que muy bien muy contento saldrán antes que el de amaya o después amaya amaya nos va a sorprender en breve y va a ser espectacular ya la vimos en orgullo que gozada como habéis vivido esta edición tan tan con tanto dardo bien la verdad es que bien es bueno ya ya veníamos de la anterior y ya estábamos también nosotros un poco rodados pero con mucha ilusión más tranquilidad que la anterior y muy contentos con el resultado yo creo que vamos están los que tenían que estar en el alto del podio y tú como estás viendo como director de marketing de live nation las diferencias entre una edición y la otra respecto a la gira de conciertos está notando mucho o prácticamente está la misma línea bueno la primera por ser la primera tenía algo más de pegada pero esta es un camino de fondo y va cogiendo va cogiendo forma y las expectativas que a lo mejor son bueno esto no son tan buenos no lo van a hacer también van a sorprender a todo el mundo porque este show yo lo que he visto es que si tiene una cosa es que ha aprendido de la anterior a ser más dinámico más ágil más variado es decir que vamos a ver estilos muy diferentes y cambios que es lo que tiene que tener la música unos cambios de ritmo trepidantes y de estilos si os dicen mañana oye que hay otro 2019 que en septiembre os queremos ver ahí en la mesa del jurado aceptaríais yo creo que si no es de hecho estamos y lanzamos un mensaje de sí porque es eso ir a la isla de los famosos y entonces estamos ahí se te queda un tipín muy bueno eh piénsalo por eso hemos postulado ya somos pareja ya somos pareja ahora que le has cogido el gustillo esta de la televisión no si para que más formatos a yo le gusta le gusta alasca y mario con vosotros efectivamente si tendría éxito porque somos una pareja cómica y bueno así que si abrimos veda para tanto programas de cocina como la isla de los famosos masterchef celebrities por ejemplo yo quiero ya un featuring musical sí 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 lo hemos pedido ya varias veces y no nos han dejado subir al escenario a ver si en breve no hemos encontrado una erre que nos haga caso estamos mandando maquetas aún y no de momento nada pues muchísimas gracias chicos que disfrutéis del concierto y esperamos ahí en nada más conciertos y más discos ahí los tendréis los tendréis